1, 2, 1, 2, 3 Coelundo el cánter han sido una profesión Espero no caer en una fucking depresión Ando cien hombres de vida y sólo me lleno entre em Wah Sino oportunidades para conseguir cambio yo Tengo que dedicarme a las fiestas en Tramileno Desenviado Sin palabras, ni para el mercado Desenviado Estar para el bucalado A reconocer, pero soy sobrecalificado Ya tengo más de 30 y me siento anulado Hay días que amanezco sin saber qué me hace Paso las horas y tristito en vídeo y café No hay buscador de empleo que brinde una solución Y tanto hay que leer así con fin, mucha delusión Es justo ni aceptable vivir a un de papi y mami Mejor lavar de platos y en lo que también Miami Por ese miedo Sin palabras, ni para el mercado Desenviado Está ganando un caldado Sin palabras, ni para el mercado No hay buscador de empleo que me cobran No hay que decir para el paso Igual que tengo ganas, algo que yo quiera hacer Maldita sea crear y emprender Desenviado Sin palabras, ni para el mercado Sin palabras, ni para el mercado Desenviado Desenviado Estoy ganado Por un caldado No hay que decir para el mercado No hay que decir para el mercado No hay que decir para el mercado Gracias.